En reunión sostenida con la Asociación de Comerciantes del Mercado de Abastos del Centro Poblado de Roma, Distrito Casagrande, el alcalde provincial de Ascope, Dr. Samuel Leiva López, asumió el compromiso de apoyar a esta asociación, con la donación de calaminas para proteger el techo de este centro de abastos y de esta manera mejorar las condiciones de atención al público usuario. La reunión se llevó a cabo en el local municipal del Centro Poblado de Roma, participando en esta, además del burgo maestra escopano, el regidor provincial Isidro López Valdés, el alcalde del Centro Poblado Roma, Américo Toche Ramírez, gerente de la Municipalidad Distrital de Casagrande, Víctor Chukiruna y dirigente de la Asociación de Comerciantes. Por su parte, la presidenta de la Asociación de Comerciantes, Agustina Abriones Campos, indicó que la visita del burgo maestra provincial había resultado muy positiva, porque el alcalde ha visto in situ la problemática del mercado y lo precaria que se encuentra la infraestructura por el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Ha sido muy positiva, muy positiva, como vuelvo a decirles, que sea el alcalde, que no queden palabras que sean hechas. Y yo creo que sí se va a concretar ese apoyo, lo que dice el alcalde, porque ha venido, ha conversado acá con el resto de comerciantes y ha manifestado lo que él se ha comprometido. Y que mañana a las 8, pues mi persona va a ir a escoger unas calaminas, las mejores que haya, para colocar encima de este techo, para que sí podamos cubrirnos un poco de las lluvias. ¡Gracias!